Nuestro reglamento, en el uso de la palabra, senador. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, senadores, la igualdad del hombre y la mujer está prevista en la Constitución Federal y no es novedad. Sin embargo, es imposible negar que en nuestra realidad social la igualdad sustantiva es cuestión de lucha, de reto, de avances y de mucha perseverancia. Tan es así que es legítimo que los países tomen medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, acciones afirmativas o medidas compensatorias que de ninguna forma pueden verse discriminatorias hacia los hombres porque persiguen en la realidad a ser iguales a los desiguales. Máxime en el caso de las mujeres rurales a favor de quienes deben tomarse medidas apropiadas para eliminar su discriminación y asegurar condiciones de igualdad, respeto de los hombres. De eso se trata precisamente el dictamen que presento a su consideración. Dictamen relativo a la minuta de la Cámara de Diputados que fue turnada a esta Comisión de Asuntos Indígenas y a la de Estudios Legislativos II con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo tercero de la ley de la CDI. Este artículo establece los principios que rigen las acciones de la CDI y dentro de esos principios la fracción quinta vigente dice incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas. El proyecto de la Cámara de Diputados remitido al Senado es del siguiente incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres y los hombres indígenas. En desacuerdo con este proyecto las comisiones que dictaminamos proponemos incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas. Es relevante la diferencia entre ambos proyectos por los que quiero enfatizarla. Coincidimos en insertar el término igualdad pues entendemos que a través de la igualdad se tiene acceso al mismo trato y oportunidades entre hombre y mujeres como a la participación, al respeto, equidad y oportunidades plenas para que ya se encuentren previstas en dicha fracción. La diferencia estriba en que mientras la Cámara de Diputados propone que se incluya el enfoque de género en las políticas públicas, programas y acciones de la Administración Pública Federal tanto para mujeres como para los hombres indígenas nuestra Comisión y la de Estudios Legislativos Segunda coincidimos en que el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal sea para las mujeres indígenas únicamente. En efecto, consideramos que en nuestra realidad social prevalece la discriminación hacia la mujer y no es para la discriminación múltiple hacia la mujer indígena por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Esto nos obliga a impulsar de una manera afirmativa el derecho de acceso a las mujeres indígenas a las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal y hemos contemplado que si en este punto se incluya a los hombres indígenas junto a las mujeres, estaríamos generando una desventaja para ellas por su ancestral desigualdad frente a los hombres. Pero además, la propia Constitución Política en su artículo segundo, apartado B, fracción quinta establece como una de las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos protección de su salud otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas en la vida comunitaria. Considero respetuosamente que sería inconstitucional establecer en la ley que crea y regula la CDI un artículo que establezca oportunidades plenas para mujeres y hombres indígenas en políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal pues la propia Constitución contempla que debe proporcionarse la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo de proyectos productivos por esa razón estamos proponiendo que la fracción quinta quede de la siguiente forma incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas agradeceré su participación en este planteamiento y si a ustedes les parece apropiado y ajustado a la realidad votar a favor del proyecto en los términos propuestos y sea devuelto a la colegisladora compañeras y compañeros me parece que estamos dando un paso más hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y evitando un retroceso legislativo que además contraviene un mandato constitucional muchas gracias gracias presidente gracias senador Eviel Pérez Magaña a continuación se le concede el uso de la palabra al senador